La parte de atrás del programa, la parte del patronaje, la parte de esa moda que no se ve pero que también es muy sacrificada. ¿Cuál es ese ingrediente especial que cada uno de vosotros aportáis? ¿Cuál es ese ingrediente que vas a aportar al programa? Pues mira, no es una parte de la moda, como dices, que no se ve, sino una parte de la moda que no se ve su proceso. Al fin y al cabo, siempre en el mundo de la moda se ve como una estrella principal y se ve como alguien que es por modelo o por diseñador. Y después detrás hay un equipo maravilloso que sin ellos eso no se podía hacer. Yo pienso que los protagonistas no son al final los que están en primera línea de playa, sino los de detrás. Yo voy a enseñar otra parte. Yo, como me has dicho, duro no soy duro, quizás sea el estricto. O voy a enseñarlo de la manera que yo sé enseñarla, que es con seriedad y con formación. Aquí se juntan varios mundos, los de las influencers, los de las blogueras, yo soy de trabajo de campo. Y creo que lo que quieren enseñar a los niños es que muchas veces lo importante no es lo que ellos creen que es una fotito, ponerse guapa y ya está. Si no tienen que saber quiénes son los diseñadores, tienen que saber quién es la costura buena, tienen que entender de todo. Vamos a romper el mito de que parece que ahora cogemos una bolsa, nos vamos de compras, un móvil y ya entendemos de moda. Hay que romper esos mitos. Hombre, ese es uno de los mitos que más me interesa romperlo. No todo el mundo con un móvil y con un programa de retoque puede ser y llegar a ser. Hay que tomárselo con muchísima más seriedad porque este mundo es muy serio. Y hay muchos profesionales detrás que están luchando o que llevan luchando toda la vida por esto y que no es tan fácil. No es tan fácil coger una ropita, ponerse, hacer una foto y hacer. Para hacer hay que trabajar. Estamos en un programa de moda y no te preguntamos de qué venimos vestidos hoy. Es un crimen. ¿De qué venimos vestidos hoy? Pues mira, hoy venimos vestidos. Me has cogido un poco así, pero vamos, yo suelo mezclar ropa, todo tipo de ropa. Entonces eso es un de Juan Luis, los zapatos, unas adidas y unas camisetas normales de H&M. Deportivo. Deportivo, deportivo. De todas maneras, también abogo por que hay que saber mezclar. Es muy fácil estar guapa una mujer con un vestido que le haya costado en dineral que vaya a un maquillado de la peinera. Lo bonito es estar al día a día y saber combinar ropa antigua, ropa de segunda mano, tiendas que sean más baratas con ropa buena. Bueno, ¿y ese salto a la televisión? Porque romper los vídeos, las redes sociales, pero de repente llegar a la televisión y hablar de moda. ¿Cómo ha sido ese salto para ti? Yo ya he estado trabajando en televisión en varios programas y hace ya bastante tiempo. Y la verdad que es muy cómodo porque siempre hablar de tu trabajo es muy, muy cómodo. Aparte que a mí me gusta trabajar en televisión, pero es muy cómodo trabajar en televisión y trabajar hablando de algo que te gusta. Algo que me apasiona, algo que me apasiona desde pequeño, que es la moda. La moda también es un lenguaje. ¿Cuál es esa moda que tú vas a querer transmitir? Ya hemos hablado del proceso que hay detrás, pero ¿cuál es ese lenguaje que tú vas a querer llevar al público? Yo voy a querer llegar al público el lenguaje de la maestría, del saber la importancia que tienen las pequeñas cosas. Que no mira solo el primer golpe visual, sino que hay algo más. Que el ser guapo es una actitud, que más que serlo es parecerlo. Que la actitud es importante, la seguridad y llevarlo todo con cariño, sobre todo y con respeto. Eso es lo más importante. Bueno, y lo último, un mensaje. Para aquellos que vayan a ver de lunes a jueves, si no me equivoco, este Quiero Ser, ¿cuál sería tu mensaje para que la gente lo viera a partir de ya? Pues mi mensaje es muy fácil. Que lo miren con cariño, que intenten aprender, que les vamos a enseñar a los niños y la propia audiencia, los propios telespectadores van a aprender de moda, de redes sociales y de todo este amplio abanico de posibilidades que da la moda. La última y de pequeño que quería ser diseñador. Muchísimas gracias.